Pues continuamos con nuestra ronda de despedidas de esta temporada. Este es el penúltimo programa y le toca el turno a Miquel Navarro, que hoy es uno de los colaboradores más antiguos de Días Extraños. Y Miquel hoy nos va a llevar de viaje, nos va a llevar a un sitio muy especial, a escuchar un testimonio también muy especial y a meternos en una realidad extraña, compleja, siempre polémica, que es la de las apariciones marianas. Miquel Navarro, bienvenido a Días Extraños. Encantado, como es impresante, y me ha gustado mucho eso de antiguo, ya soy de los antiguos. Soy nada viejo. Eres de renta antigua ya. Sí, yo creo que estás aquí desde la primera temporada, ¿no? Sí, sí, yo encantado, vamos, un honor. Además que el programa como oyente, además de colaborador, pues lo ves crecer y es una maravilla, ¿no? Seguir cada Dex. Pues, mucho que me alegro. Oye, Miquel, ¿dónde te has ido? ¿Dónde nos vas a llevar? Porque es un lugar y nos vas a presentar a un personaje y a una circunstancia social absolutamente fascinante. Sí, es fascinante y además lo hemos querido hacer un poco de forma diferente. Nos llevamos a todos nuestros oyentes a Laukiz, que está muy cerquita de Bilbao, para ver qué ocurre, transportar a nuestros queridos oyentes a la casa original, en donde todo ocurrió un 25 de marzo, por primera vez, de 1941. Y nos referimos a las apariciones de Umbe. Y no he dicho a las apariciones de Umbe, que es lo más conocido o lo más asombroso de aquí, que vamos a hablar de ello, ¿no? De esas apariciones de la Virgen. Sino apariciones en general, porque no solo se manifestaba supuestamente la Virgen, sino una serie de entidades diferentes que iremos viendo a lo largo de la entrevista que pude realizar. Tío Peciña, que es autora además de un libro recién sacado, que es Vengo por toda la humanidad, que es un libro de las revelaciones de Felisa Sistiada, que es la medium que supuestamente le da una serie de comunicaciones, no solo a la Virgen como digo, sino a otras entidades también. Y pues vamos a acercarles, nunca mejor dicho, a los oyentes, el lugar concreto, la casa concreta donde desaparecía esta Virgen. Vamos a ir comentando porque es muy interesante lo que vamos a estar escuchando, Santi. Pues vamos a ello, pero antes cuéntanos cómo llegas a este lugar y sobre todo quién es la persona con la que te vamos a escuchar conversar. Bueno, pues vamos a hablar con Emiliano Tricio Peciña, que es uno de las personas que está constantemente en la casa de las apariciones de Umbe y además es autor del libro Vengo por toda la humanidad, Virgen pura dolorosa de Umbe, que habla además de todas las revelaciones que se han dado a partir de 1941 hasta incluso 1988. Son muchos años de revelaciones, de comunicaciones. Y realmente este caso lo conocí por un viejo conocido, un periodista llamado del Misterio, ya veterano, que es Michel Casas. Sí. Gran amigo además y que en aquellos años, en los años 80, presentaba un programa que se llamaba El Pentáculo, que igual hasta has visitado, Santi. Pues lo mismo, lo mismo hace muchos, muchos años. Pero vamos, en cualquier caso, El Pentáculo es un programa mítico, forma parte de la historia del misterio en este país. Y bueno, pues gracias a Michel Casas, bueno, pues tuve el contacto de la persona con la que vamos a hablar, una de las más autorizadas sobre las apariciones de Umbe, que es Emiliano Tricio. Así que, si te parece, Santi, vamos con todos, vamos a transportar a todos los oyentes hasta la casa de las apariciones de Umbe. El importante es oración, penitencia. Bueno, estamos ahora mismo, Emiliano, en la casa donde se apareció la Virgen, pero me dice usted que fue aquí, vamos a ver un momento, aquí fue donde se apareció por primera vez. ¿Cómo se llama? Sí, vamos para aquí. En este, estamos en una, en una entrada de la, bueno, la casa, la casa genuina, donde no es una ermita, esto es una casa particular. La casa tal como estaba, tal como estaba, o sea, solo que se pusieron las divisiones más adelante, ¿no? Claro, pero las divisiones las pusieron para vivir ellos, porque entre el año 41 hasta el año 68, que se volvió a aparecer la Virgen, estaba conviviendo como si fuera una familia. Entonces, esto está como estaba cuando la gente, la familia vivía, ¿no? Y estamos viendo ahora mismo, para que los oyentes hagan una idea, a la entrada de la casa, a la mano derecha, en un rincón. Lo que ocupa ahora el espacio de la capilla, de la capilla, es santísimo, la capilla de santísimo, ahí en un rincón. Veo ahora mismo el rincón, que hay una silla, y ahí es donde se apareció la Virgen. En un reclinatorio que era de la casa, y se apareció con dos, dos sirios, y la Virgen apareció de rodillas leyendo un libro. Pero, previamente a la aparición, ocurrió algo. Que, estando en la viviente, en la cocina... Vamos a acceder a la cocina, estamos ahora mismo en la cocina. Estabas sentada, frente al preso, en la cocina económica, que se llama, ¿no? Sí, sí, estamos en la cocina de leña, eso es, de la época. Con la puerta abierta. Año 1941. 1941. La puerta abierta del fogón, ahí ponía los pies porque hacía frío. Claro. Pensamos que es el día 25 de marzo del 41. 25 de marzo de 1941. Y vino, ¿qué hora era, más o menos? Casi las 12. De la noche. Cerca de las 12 de la noche. Y, de repente, se escuchan unos golpes, ¿no? ¿Cómo fue? Vio bajar, vio bajar una especie de nube. Vio una luz. Una luz, pero como si fuera una nube. Una nube. Le extrañó, pero bueno. A los pocos segundos llamaron a la puerta unos golpecitos. Suaves. Sí. Y entonces ella salió a abrir la puerta y vio que no había nadie. Claro, estamos haciendo el recorrido porque estamos en la cocina donde originalmente estaba ella con los pies apoyados en el fogón. Entonces, vio primero a través de la ventana que la tenemos enfrente. Claro, estamos hablando a los oyentes para que nos puedan entender. Vio una luz en forma de nube que descendió. Y al descender, que le extrañó muchísimo, 25 de marzo de 1941, es cuando se escuchan unos golpes en la puerta. Desde aquí, desde donde estamos. Golpes, pero muy suavecitos. Muy suaves. Hay que tener en cuenta que la Virgen, lógicamente, no pega golpes como seríamos las personas normales. Una cosa muy suave, pero en el silencio de la noche se oye muy bien, claro. Y entonces, imagino que lo que hizo fue este recorrido. Vamos a hacerlo. Salió de la cocina, estamos haciéndolo ahora, hacia la puerta principal. Vamos hacia la puerta principal. Y no sé, Emiliano, si llegó a abrir la puerta o ya es cuando se dio cuenta. No, 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 fue abrió. Abrió la puerta. Abrió. Y vio que no había nadie. No había nadie. Y se volvió otra vez a la cocina. Y cuando se volvió a la cocina... Volvieron a llamar. Y entonces volvió otra vez a salir. Ella pensó que era el marido que le estaba gastando alguna broma. Y cuando vio que no había nada, nadie la dejó entreabierta. Y al darse la vuelta para venir aquí, entonces apareció la Virgen ahí. Apareció en este rincón, en ese rincón. A mano derecha de la puerta. Las primeras palabras que utilizó la Virgen con la Virgen fue Llévame contigo. Le surgió de así, con cuatro hijas, ¿no? Que tenía... Sí, tres. Entonces tenía tres. Estaba embarazada la cuarta. Y fíjate, qué reacción, ¿no? Y diciéndole llorando, llorando, llévame contigo. ¿Cómo vio a la Virgen en ese momento? ¿Cómo la representa? ¿Cómo la describe? Ya en los cuadros y en el libro, aparte con todo lujo de detalles, porque es algo que queda impregnado en la mente de ella, ¿no? De todas las cosas que tenía la Virgen, los labios, los ojos... Es que es como si fuera un retrato, ¿no? Lo hace con mucho detalle. Y ya la ve de rodillas, ¿no? Y la ve de rodillas y leyendo un libro. Y con un rosario, en este caso, de los cinco misterios. O sea, de los cinco misterios. De los quince misterios. O sea, de ciento cincuenta de marías, ¿no? Y además está... ¿No le dijo nada? ¿Desapareció? Desapareció, no le dijo nada. La única que habló fue la Vidente. Fue Felisa Sistiaga. Y muchos años estuvo, es que no aparecía, ¿no? Nada. No aparecía nada, pues ellos pensaron que era una cosa muy particular, como suele ocurrir en otras que sean visiones privadas o lo que sea, apariciones privadas. Lo que sí es que a los hijos les dijeron que no dijeran nada en los colegios ni nada, porque al cabo ya la madre se lo contaba a los hijos, ¿no? Claro. Pero bueno, lo contéis por ahí porque van a pensar que vuestra madre está lo que está, lo que está, claro, con esa visión. Ya. Llévame contigo, decía la buena señora. O sea, sí, de repente, qué entusiasmo, ¿no? Eso es, pues una reacción muy rara, ¿verdad, Santi? Una reacción extraña ante una aparición de semejante calibre, ¿no? Bueno, bastante extraño. Hay que decir a los oyentes, bueno, pues que la casa, más o menos la ubicación de la casa es la misma, como decía, pero hay unos ligeros cambios, ¿no? Está reconvertida con los años en capilla hoy en día y, además, bueno, pues a la entrada de la casa también se pueden ver cantidad de exvotos de personas, pues que han ido depositando, bueno, pues esas, entre comillas, ofrendas, gracias a diversas curaciones asombrosas, supuestas curaciones aludidas a estas apariciones y a estas revelaciones de la Virgen en el lugar, en donde además hay un pozo también que está bendecido y que luego también comentaremos. Así que, pues bueno, bastante extraño. Y además una luz, una nube que baja del cielo en plena noche, bueno, extraño. Sí que lo es. Oye, vamos a seguir con vuestra conversación que me está resultando muy interesante. 27, 28 años. Y en el año 68, la primera que has visto, hay un cartel precisamente de San Pedro. La siguiente aparición fue San Pedro. O sea, la siguiente aparición no fue Mariana, fue una aparición de un hombre. De San Pedro, en este caso. ¿Y qué le dijo? Pues le dio las llaves para que pudiera entrar en el cielo, porque había estado en dos ocasiones a punto de morir, porque había tenido situaciones de gravedad, y le dijo, pues la próxima vez para que puedas entrar. Pero ya rechazó la llave. Rechazó la llave porque le dio miedo, le dio un poco de reparo. Le dio un reparo. Si hubiese sido entre otras apariciones que hubiese tenido anteriormente, pues igual no. Pero esa impresión, pero claro, ya le dejó ahí dentro una cosa que luego se fue a mirar después por muchas iglesias y encontró en una iglesia uno que se parecía a lo que él había visto, y dice, este era el que había visto. Y entonces coincide que era San Pedro. Y además coincide por la festividad de San Pedro, además. Es el día 29 de junio. Y posteriormente es cuando empieza a aparecerse la Virgen, ¿no? A partir del año 69. Y a partir de ahí obtuvo unas 60 apariciones. ¿60 apariciones? Sí, claro, no, hay dos casualidades o cosas así, ¿no? Desde el año 69 hasta el año 88. Pero hay un intervalo de tiempo que hay unos 13 años de total sequía, no hay ninguna aparición. Está un poco en contraposición de otros lugares que parece ser que para mantener un poco el interés de la gente, la Virgen no se deja de aparecer, ¿no? Pues aquí, sin embargo, durante 13 años no se apareció. Yo cuando estuve haciendo los carteles le dije a Inés, oye, aquí hay unos cuantos años que no hay nada. Y dice, ¿no se apareció? No se apareció. ¿Qué dicen en general esos mensajes? ¿En qué redundan o en qué hacen hincapié? Bueno, el hincapié principal, sin lugar a dudas, es la oración y la penitencia por la salvación del mundo. Eso es, la Virgen dice que siempre está triste, ¿no? Y el hecho de que aquí se haya aparecido de negro y de dolorosa, pues es una manifestación y siempre ella, en sus manifestaciones, cuando ha hablado, siempre dice de su tristeza, ¿no? Y de su dolor, por supuesto. Todo lo demás, la gente suele abundar en cosas apocalípticas de lo que va a venir, pero todas esas cosas son siempre condicionales, ¿no? Siempre, si no se hace, vendrá, pero el de si no se hace y si se hace, pues no vendrá, ¿no? Por lo tanto, lo más importante que nos tiene que quedar en la mente es la oración y la penitencia. Por todo el mundo. Hay dos palabras, dos frases muy bonitas de la Virgen, una de ellas es, por los que piensan en mí, muchos pecadores se convertirán y mi amor hacia ellos será cada vez más grande. No dejéis de rezar todos los días. Si nos centramos muy bien en sus palaces, por solo pensar en la Virgen, muchos pecadores se convertirán. Y en el año 69, además, se da otra circunstancia muy particular, que es la bendición del agua del pozo. Correcto. Es una circunstancia que además coincide con, cuando se me dijo, con el que el hombre pisa la luna. Es una coincidencia, ¿no? ¿La misma fecha? La misma fecha, sí. ¿El mismo día? El mismo día, claro. ¿Se aparece la Virgen? Esto es cuando me puse a hacer los cárceles y esa fecha, dije, ¿y qué pasó en aquella fecha? Y lo que va, me llamó la atención muchísimo que dijera, el hombre piso la luna. Ese mismo día, que yo sé dónde me encontraba, cuando estaba viendo el hombre, cuando el hombre bajaba y pisaba la luna, ¿no? Claro, vosotros, unos jóvenes, no lo veríais. Pero yo lo vi, vamos, pues en aquella época y en ese momento, la Virgen había bendecido al agua. Y el primero que se borró fue el marido. Fue Bonifacio Arrieta, que fue el primero que se curó y además vivió 19 años más, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo he estado con este señor hablando muchas veces, y me lo contaba muy a menudo. Y a partir de esta bendición del agua, creo que también es curioso, me llama la atención, que hace hincapié en colocar una cruz blanca, ¿verdad? Sí, bueno, se colocó una cruz blanca, que lo pidió también el ángel. Porque hubo, perdón, hubo también una aparición de un ángel. Claro, no solamente la Virgen. No lo hemos dicho. Y muchos ángeles también. Muchos ángeles, quiere decir, en una ocasión había nueve ángeles alrededor del pozo. ¿Nueve ángeles alrededor del pozo? ¿Eso lo veía únicamente Felisa? Lógicamente Felisa. Es la protección que hay en el pozo. Tanto es así que un ángel cuando bajó el trocito de tela, que era de cómo tenía que ser el manto de la Virgen, en una bolsa de color rojo, trajo un trocito de tela, dijo poner este trocito de tela en la propia cruz. Y por eso, si habéis visto, hay una especie de cuadrado pintado en el centro como una cosa negra para que se sepa que debajo de eso es donde está el trozo de tela, para que siempre fuera respetada con ese fin. ¿Y con ese trozo de tela, en base a ese trozo, se realizó lo que estamos viendo ahora mismo? No, no, son dos trozos. Un trozo pequeño para esto y otro trozo que se conserva como una reliquia de cómo tenía que ser el manto de la Virgen. ¿Y el trozo original está guardado? Lógicamente, cuando se cedió todo a la Iglesia, se entregó como una reliquia todo lo que se conservaba aquí como reliquia, que son una medalla, una medalla que ahí pone un poco la historia de esa medalla, que se abrió ante notario cuando murió la vidente, y luego un trozo de cera, que unas velas que surgieron sin más y el resto que había quedado se conservó como una reliquia. También un librito de la comunión de ella, a la que se refirió la Virgen, en el que le mandó leer. Entonces, lee, se abría automáticamente el libro en una parte y léelo, y luego se abría en otro sitio y léelo. Esto, como era una circunstancia muy bonita, y además las cosas, palabras que decían, son muy sencillas, pero que tienen muchísimo valor para cualquier ser humano, se conservó aquello también como una reliquia. ¿Y ahora está en poder de la Iglesia o está en la casa? Está en poder de la Iglesia. En poder de la Iglesia, lo tiene la Iglesia. Es curioso porque la Iglesia ni confirma ni desmiente, lógicamente tiene su prudencia sobre las apariciones, pero sí que es cierto que hay estrecha colaboración por parte del arzobispado. Bueno, en este caso, el señor obispo viene el día 2 de julio, a las 5 de la tarde, a celebrar aquí la Eucaristía. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante su presencia. Luego me ha llamado la atención que ahora mismo enfrente estamos viendo una cantidad de exvotos considerables, muletas, ropa... Muchos se han quitado porque se hizo un poco de limpieza, porque había demasiado. En otros casos de apariciones marianas muy conocidos, sea Garabandal, sea el Escorial, sea incluso el Palmar de Troya, y qué decir, de las clásicas de Fátima, de Lourdes, una de las características venía siendo que, bueno, que se concentrasen en el lugar de las apariciones grandes, multitudes de personas, que el fenómeno atrajera a muchísima gente. ¿Eso sucedió también en Umbé? ¿También hubo multitudes, mucha gente agolpándose allí? Sí, es más discreto Umbé, pero siempre, siempre tiene peregrinos, tiene visitantes... Pero es curioso porque, si te das cuenta, y es cierto todo lo que está comentando Emiliano, hay multitud de fenómenos, ¿no? De fenomenología. Apariciones marianas, aparición de una persona que se alude o se la relaciona con San Pedro. Apariciones angélicas, angelicales. Diversos ángeles alrededor del pozo que bendicen a partir del año 69, cuando empiezan las curaciones y cuando comienza ese peregrinaje que bien te refieres, ¿no? Que van, a partir de ese año 69, comienza a correrse la voz de que hay curaciones. Y siempre se le aparece únicamente a una persona. No hay más testigos, como en otros casos, que igual había las niñas de Garabandal o diferentes personas que ya se han podido aparecer. En este caso es solo y únicamente durante todos esos años a Felisa Asistiaga. Sus hijas también han ido recogiendo un poco el testigo de la conservación del lugar, pero apariciones como tal es a ella. Y la primera curación a su marido Bonifacio, que es una de las primeras, o la primera gran curación asombrosa. Pero también se da otros fenómenos muy extraños, que son aportes, ¿no? Un trozo, no uno, sino dos trozos de tela. A ver, si no lo he entendido mal, el asunto se trataba de que el ángel en cuestión aportaba un trozo de tejido como muestra, como el que se lo lleva al tapicero. Sí, debía ser un ángel tapicero, efectivamente. Es muy, muy, muy curioso, ¿no? Y luego me parece también muy curiosa la relación que tiene la Iglesia, que ni afirma ni desmiente, pero está ahí. Y tal es así que tiene en posesión dichas reliquias. También se habla de un librito que se abría solo. Es muy interesante. En cierta página. Y, curiosamente, estando yo allí, que no me di cuenta hasta el final, en una de las salitas de la casa, había una persona. Una persona designada por el obispo. Una especie de guardés. O más bien, te dirías, anti-inquisidor. Porque cuando teníamos ya la entrevista bastante desarrollada, mucho más en profundidad y entrando en diferentes temas, tocando lo preternatural, parece que se molestó este señor y me despachó, Santi. Me despachó de allí. Le estaba incomodando la entrevista continuamente, al parecer. Pero bueno, no quiero tampoco adelantar más. Ya ha dicho que me invitaron a salir, pero eso es más adelante. Y continuamos porque también se habla de milagros y de otras cosas. ¿Muchas curaciones al respecto? Pues habrá alrededor de unas 800 o así más o menos, unas 600 y pico se han puesto en la página web ya. En el libro se han puesto una veintena, algunas muy significativas, ¿no? Entre ellas, lógicamente, el cantar de huesos del marido. Pero allí también la de un niño que le crece la pierna cinco centímetros en un instante. Cinco centímetros en un instante. Simplemente porque le limpiaron el agua en casa con un barreño. El agua se empezó a calentar, a calentar, a calentar. Dicieron, el niño se va a quemar, sácalo de ahí. Echaron más agua de la Virgen, se seguía calentando cada vez más. Y cuando salió el niño, le quisieron poner el aparato. Porque llevaba un aparato para esa diferencia de cinco centímetros y ya no se lo pudieron poner. Imagino que son, que hay mil... Bueno, hablamos de milagros. Es la iglesia la que tiene que decir si es un milagro o no. Desde luego son curaciones impresionantes. Para el pueblo, lo pueden llamar tranquilamente milagros. Para el pueblo, ¿no? Para la iglesia, lógicamente, tiene que hacer sus investigaciones. Eso es. Como es lógico. Hay algunas que son impresionantes. Entonces, además de este crecimiento de este hueso, de otras curaciones... De todo tipo. ¿Cuál es la que más a usted igual le ha impresionado? Bueno, pues la del cáncer de huesos me llama mucho la atención porque he conocido a Bonifacio y me lo ha contado varias veces. Y lo he visto después como él se repuso. Conozco un poco su historia de cómo lo habían dado de baja por enfermedad. Y cuando él se curó, quiso que le volvieran otra vez a dar de alta. Y yo no le guste estar ahí jubilado. Continúa jubilado. Pero él... ¿Se sentía con fuerza? Para él, no solamente con fuerza, sino que parecía que estaba cobrando algo que no debía, ¿no? O sea, entonces en ese aspecto... Pero eso sí me impresionó. Y luego pues hay otras curaciones que hay que recordar que son de todo tipo, ¿eh? O sea, de todo tipo. Cuando las lees, como son tan variadas, ¿no? Yo he escuchado algo muy impresionante, no sé si será o no será cierto, o también, claro, de la impresión de muchas personas ante muchas curaciones ha podido también... Bueno, pues sabemos que el boca a boca ha podido... Pero incluso llegué a escuchar algo de una resurrección. ¿Esto se ha escuchado? Sí, sí. ¿Esto cuándo ocurrió? Sale también en el libro, concretamente. Porque esto fue además... Esto es en la Universidad de Reusto, ¿eh? Son frailes, o sea, no es gente del pueblo cualquiera, ¿no? Son profesores. ¿En qué año fue esto? Pues no recuerdo el año, pero sería el año 71... No, sí, por ahí anda. Bueno, hay las fechas, es que yo las hechos, una vez que las escribo ya, no las trato de guardar en la mente. Pero es de un fraile. Un fraile que había muerto, pero había un hermano, un hermano fraile, que le había prometido traer agua de la Virgen. Y cuando quiso, ya se acordó de que había prometido esto, pues marchó un poco, porque le entró... Ahí cuenta una historia, ¿no? No la quiero contar. Sí. Pero al final, él decidió ir a por agua, como era muy de noche, había una amistad que tenía, y decía que ella tenía agua de la Virgen, fue a recoger el agua de la Virgen, y cuando yo comparárselo al hermano, había muerto, había fallecido. Había fallecido, tenía los labios ya morotados y todo, había fallecido. Y él dice, bueno, pues, como ya eso le he prometido de que le iba a dar, pues le doy. Y le dio agua, ¿no? Le dio agua, le limpió, ¿no? Porque la Virgen, lo único que pide para el tema de las curaciones es lavarse la casa y los pies, nada más. O sea, no pide ni beber, ni nada por eso, por siempre contacto, ¿no? Entonces, cuando ya lo llevaron al depósito, muerto, claro. Pues despertó en el depósito y llamó a la puerta, porque la habían tapado, cerrado con la puerta de lo que es el nicho, ¿no? Llamó y salió. Después de eso vivió un tiempo, claro. Y este señor, con nombres y apellidos, ¿qué es decir? Sí, con nombres y apellidos. ¿Aparece en el libro ahora? Sí, nombres y apellidos y encima profesor, profesor religioso, jesuita, ¿no? Sí. De, vamos, que no han intentado con eso ni engañar ni evacuar, porque si no, algunos dirían, bueno, se podría pensar eso, no sé, gente muy sencilla, que tiene otras cosas en la cabeza, pero de un sacerdote y al mismo tiempo hermanos, o sea, que no van a pretender engañar a nadie, vamos. Impresionante. Sí, ese es uno de los más fuertes, sí, es cierto. Una presunta resurrección, esto ya son palabras muy mayores. No sé hasta qué punto incluso puede ser asterético, no soy teólogo, pero se suponía que solamente Jesús podía resucitar. Pues me han entrado unas ganas, como comprenderás a ti, de buscar a este resucitado, buscar datos e investigar a fondo, porque, vamos, te deja estupefacto. Estaba ya cerrado en el arcón, Santi, dicho así coloquialmente. Y, bueno, este agua que parece ser que hay que darse en manos, en cara y en pies, bueno, parece ser que curó y resucitó. Luego, posteriormente, me comenta que el resucitado finalmente ya murió del todo, por así decir, pasaron unos años y ya no podemos entrevistarlo. Pero sí que me gustaría un poco más profundizar en el asunto de este Lázaro, ¿no? No me extraña, como no me extraña, después de oír todo esto, que la Iglesia Católica mantenga una actitud extremadamente cauta al respecto de todo esto. Sí, es bastante impresionante. Hay que decir que, así como en otros lugares en los que he estado, como Garabandal, los mensajes de la Virgen no son tan agresivos. Los de Garabandal son un poquito fuertes. No sé si es la Virgen la que dice eso, pero, digámoslo así, hablando mal y pronto, sales de ahí un poco acojonado. Porque yo, cuando estuve allí, salí un poco con mal rollito de los supuestos mensajes, ¿no? Un tanto amenazantes, incluso. Y aquí, bueno, son mensajes que hablan más de oración. No sé, tienen otro cariz, ¿no? No tan agresivos, por así decir. Pero bueno, es curioso, es sin duda curioso. Y creo que tenemos por ahí también, prosigue un poco la charla. A ver qué nos cuenta Emiliano. Hubiese sido mejor que hubiese resucitado uno muchísimo más joven y hubiese vivido muchos años, ¿no? Los misterios que no sabemos. Pero la Virgen y el Señor son todos muy sencillos, muy humildes. No se repiten nunca. No se repiten, ¿eh? Es una de las cosas curiosas. Cuando tú coges el libro, a ver cuántas veces dijo la palabra hija mía, por ejemplo. Una, ni más. En 60 apariciones. Los pensajes son muy variados. En otros lugares, lo dijo hija mía, hija mía, hija mía, no sé qué, hija mía. Y están hablando de hija mía todo el tiempo. Un poco sospechoso, ¿no? Un poco sospechoso. Las apariciones no marianas, me refiero a, por ejemplo, angelicales, ¿también dan mensajes? Sí, claro. ¿Y qué tipo de mensajes dicen? Los mensajes, los ángeles previenen, o sea, ya te anuncian, por ejemplo, que va a venir la Virgen del Día, por ejemplo, ¿no? Y eso sucede. Un poco como los nuncios, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el ángel Gabriel, el San Miguel, vamos, varios ángeles. El ángel de la guarda ella misma, como la trasladó, por ejemplo, desde su casa a la iglesia de los trinitarios de Algorta en un instante. No sabía, ella no supo ni cómo había ido allí, más que de repente apareció allí. O el día de la última aparición, estaba en Guecho en su chalet, ¿no? Y cuando se apareció, la Virgen le dijo, ponte ropa. Y en un instante apareció aquí. Porque lo que hizo la Virgen, que la manifestación de lo que quería decir, fuera Tlenumbe, ¿no? O sea, lo podía haber dicho allí. Y en aquella ocasión, pues vio, no solamente, ella se apareció con dos espíritus. Y uno de los espíritus era el padre, bueno, el padre espiritual del avidente, lo que le confesaba. Y el otro, tiempo es ya para decirlo, era su marido. Bonifacio Red. Bonifacio. Que dijo, ah, estaba guapísimo, me sale de cien. Estaba guapísimo, 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 el marido. Y además de eso, joven, ¿no? Joven. Apareció joven, ¿no? Apareció como mayor. Y dijo, estoy en el cielo gracias a vuestras oraciones. Dice, estoy en el cielo sin merecerlo gracias a vuestras oraciones. La importancia de orar. Sí. Ese puede resumir en... Cierto, o sea, yo siempre digo aquí lo mismo. A mí todas las, cuando vienen diciendo, no, es que empiezan a sacar elucubraciones y cosas raras, sino que es más importante de todos es la oración y la penitencia. La Virgen se apareció alguna vez diciendo, estoy muy contenta con Eume, por las oraciones que se estaban haciendo. Que manifieste la Virgen que estaba contenta, pues es muy importante también, ¿no? Sí, sí, desde luego. Bueno, impresionante, ¿eh? Todo lo que está contando. La visión del cielo, la visión del infierno, la visión del purgatorio, todo eso también, ¿no? También. Posteriormente al año 88, ¿ha habido algún tipo de manifestación? Hubo en el 89 una visión, y esa es la última, ya no hay más. Y fue visión, ya no fue aparición. ¿Le consta a usted que algún familiar, las hijas o alguna persona, o incluso usted mismo, haya tenido algún tipo de mensaje, no sé, onírico, premonitorio? No. ¿O algún tipo de manifestación? No. Es más, aquí no se puede parecer la Virgen de Eume a nadie más. Eso es por norma. Si no, sería una confusión. A mí me ha dicho, no, pues a mí me dijo. A veces se le aparece a uno, y cuando ya se acaba su historia, se aparece en otro lugar, a otras personas, y se acabó. Y en el lugar aquel, ya no se vuelve a aparecer a nadie. ¿Cree que no puede volver con otra persona? ¿Y por qué? ¿Lo dijo ella, no? No, no, porque es una norma dentro de todas las apariciones. La aparición de Lourdes, pues se le apareció a la Bernardeta, pues a ella sola. Y a nadie más. Y nunca más. Y a nadie. Cuando quiere la Virgen aparecerse, aparece aquí en Eume, por ejemplo, o como en Fátima, es lo mismo. Pero no confunde a la gente. La Virgen no trata de confundir nunca a la gente. Y para no confundirlo, a lo mejor se aparece a esta persona, porque se lo merece, por lo que sea, por las circunstancias que sean, que tenía que dar un mensaje al mundo, y se acabó. Y si tiene que hacerlo, lo hará en otro lugar. Una de las comunicaciones llama la atención que quiere la Virgen, digamos, ocupar la casa, estar en la casa. Bueno, la primera vez que habló a la Virgen, porque la Virgen en varias ocasiones se le presentó y la vidente le hablaba en euskera y ella no contestaba, la Virgen no contestaba. Hasta que llegó el año 68, no, 69, el 23 de mayo, y las primeras palabras de la Virgen fueron, ¿sabes en qué mes estamos? Y lo dijo en castellano. Y le dijo la vidente, en el mes de la Virgen, era el mes de María. ¿Mes de mayo? Era el mes de mayo. Pero las palabras que utilizó la Virgen, las primeras palabras son así, ¿sabes en qué mes estamos? Y le dijo la vidente, sí, en el mes de María, en el mes de mayo. Y le dijo, os he ayudado mucho, estáis en mi casa y quiero que me la dejéis. Y a partir de ahí hicieron todos los movimientos para marcharse, de manera que desde mayo a diciembre es cuando el tiempo que tardaron para desplazarse. ¿Y no se ha hablado nunca, por ejemplo, de la opción de algún mensaje de construir una ermita o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿También? Seis veces. La Virgen pidió que se levantara, y cuando le dijo levantar es levantar una capilla, para que la gente venga en peregrinación. Ese es un objetivo de la Virgen. Claro, el objetivo de la Virgen es que todos los mensajes sean para el mundo entero, por ahí viene el libro que pone Vengo por toda la humanidad, y que al mismo tiempo vengan en peregrinación como una actitud de fe de que la Virgen ha estado aquí en este lugar. ¿Pero la ermita nos ha llevado a levantar? ¿Hay proyecto para ello o se da por bueno que esté en la casa? No, 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 no se da por bueno. La Virgen nos ha dicho siempre que quiere una capilla y nosotros estamos siempre solicitando lo mismo. Lo hemos pedido al señor obispo, al que estaba antes, al de ahora, a todos. Pero bueno, las cosas de la iglesia a veces como... Las cosas de palacio van despacio, ¿no? En aquella época en que venía mucha gente era más fácil haberlo hecho, pero ahora las iglesias que se están cerrando tanto, que no hay curas, pues las dificultades aumentan, ¿no? Incluso aquí también venían menos gente de lo que venían antes, ¿no? Entonces, a lo mejor no se hubiese llegado a restar tanto si hubiese habido una capilla. Pues es posible. Porque también se pidió dinero para la capilla y luego no se ha construido y eso se puede considerar como algo malo, ¿no? Como una estafa incluso, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso ha generado también problemas. Hacerlo, digamos. De que la gente digan, sí, sí, pero aquí da dinero y aquí no aparece para lo que se ha pedido. Pero bueno, por parte de las hijas, esto ya lo hubieran hecho. Sí, no. Como ya que está en manos de la iglesia ya. Una pregunta, Emiliano. De las tantas veces, que más de 60 hablábamos de apariciones marianas. Unas, unas 60. Unas, alrededor de 60 apariciones. Posiblemente se le ha aparecido más veces. Pues es posible. Sí. Pero no trascendieron, ¿no? Sí, sí. Eso puede ser, puede ser. ¿Disas apariciones, en dónde se dan? ¿Estamos en la casa? ¿Se dan más en la casa o en los alrededores o en el pozo? En la casa, dentro de la casa, en la cuadra, aquí mismo, en esta habitación, ¿no? En la cuadra varias veces. Cuando me dijo la guardia, estaba en la cuadra. En el propio pozo. Y también, incluso, por el campo, o sea, por el monte. También en el monte. Sí. Pues, Miquel, nos hablan de capillas, de ermitas, de casas que cambian de propiedad. En todos los casos de apariciones marianas, una constante es los temas económicos más o menos escandalosos. ¿Aquí ha habido algún tipo de escándalo? O simplemente, bueno, se intentó recaudar para una ermita, no se consiguió, y bueno, pues hay un dinero ahí que está en el limbo, y que ya veremos para qué se utiliza. Sí, muy interesante la pregunta, porque, claro, siempre suele haber detrás algo, ¿no? Fíjate en las apariciones del Escorial, por ejemplo, ¿no? Sí. Prado Nuevo, ¿no? Bueno, y en otras tantas. No en este caso. Es cierto que todo el que quiera acercarse se puede acercar. No hay que pagar nada, no hay que depositar ningún tipo de dinero. No te piden nada por entrar, estás libremente. Sí que hay unas botellitas de agua que se pueden recoger. Yo no cogí porque, además, no vi que hubiera, pero en otras ocasiones sí que he visto esas botellas. Y se rellenan, se las puede llevar uno. Y sí que en la botellita sí que pone un número de cuenta para el que quiera hacer un donativo, ¿no? Eso es cierto. Sí, la voluntad. Sí, pero bueno, quiero decir que no es una imposición, aunque cada uno da lo que quieras y quiere dar, ¿no? No es, ni mucho menos no te piden nada. Pero a mí me llama la atención muchísimas cosas, ¿no? Una de ellas es, pues, la propia familia Arrieta Sistiaga que tuvo que abandonar la casa, ¿no? Su propia casa. Ahí estamos. Porque la Virgen dijo que era suya, ¿no? Eso me parece realmente tremendo, ¿no? Que, vamos, que abandonaron la casa por fe o por lo que supuestamente decían esas comunicaciones es la Virgen. Eso me parece realmente asombroso. Y luego esa constante, ¿verdad, Santi? Que siempre hay de que hay que construir una ermita. Pero ¿por qué siempre hay que construir una ermita? En este caso aquí no se ha llevado a cabo. Digamos que la casa se ha reconvertido en ermita, entre comillas, pero no era el fin de lo que decía la Virgen, porque la Virgen hablaba de construir una ermita. Ya, y te puedo asegurar que es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. Yo tengo mi concepción de las cosas, como todo el mundo, cada uno tiene la suya y todas son respetables, pero a mí, personalmente, insisto, siempre me ha parecido un poco chocante que una divinidad ande pendiente de esas cosas. Pero bueno, a lo mejor es una cuestión que tiene que ver más con mi propia ignorancia, que es una posibilidad que admito sin ningún tipo de reparo. En fin, Miquel, seguimos con los cortes. Sí, no sé si queda alguno por ahí. Quedan dos cortitos. Sí, son breves. Me ha llamado la atención, no sé si es muy común, que en el camino donde dicen que bajó descalza la Virgen hasta la casa, hemos sentido un profundo olor a rosas. ¿Esto suele suceder? Sí, eso es la presencia de la Virgen. Tal vez, porque me lo venías con una intención de hacer algo, pues puede ser que la Virgen te haya querido dar detalle, posiblemente. Porque siempre es inesperado, siempre es sorpresivo, y nunca, si tú dices, a ver si huele hoy a rosas, pues diría, no huele a esas rosas, vamos. Porque ya te estás predispuesto. Tiene que ser, sin pensarlo, de repente, un olor que es un perfume muy suave, y muy profundo, que no se olvida, es un tema muy agradable. Pero ya ha pasado muchísima gente, y gente que no son ni creyentes ni nada, o sea, que venían aquí, que no sabían ni creer el rosario. Subía, por ejemplo, un matrimonio, y el día que subió el matrimonio, él, ella, olía a rosas y él no olía. Cuando volvió en otra ocasión, el que olía a rosas era él, y ella no. Claro, claro. O sea, que suelen pasar cosas así. Se comenta que incluso Felisa olía a rosas, desprendía ese aroma, ¿no? A rosas. Yo eso no le he oído nunca. Había oído ese comentario. Si estaba la Virgen presente, y ella quería hacerse notar, pues es posible. Pero la que olía a rosas, sin lugar a dudas, es la presencia de la Virgen. La presente. Está un poco ligado a... Pues me ha dicho eso, la verdad que me ha tocado en lo profundo, que hubiera tenido igual ese detalle, igual es porque vengo a dar testimonio, quién sabe. Claro, claro. Entonces, yo me acuerdo en una ocasión, nosotros estábamos... Yo era pastelero, y estaba en una residencia de chicas, y estaba regentada por monjas. Y teníamos mucha amistad con la madre superiora. Y un día vino la madre superiora, con mi madre y conmigo, yo la traje en el coche, y cuando estuvimos ahí en el pozo, la monja, le empezó a decir a mi madre, pero Isabel, Isabel, ¿te has echado perfume? No, madre, no me ha echado nada. Pues no, no me ha echado nada. Aquello es que la lleno de tal manera que se echó a llorar. Y ya se pegó. Sí, sí, sí. Y a mí me ha pasado también con una madre y una hija, de ir a la cuadra, fui a ir a cerrar, cerré también en lo que son los baños, y las veo que estaban a todos llorar, las dos, la madre y la hija. Y entonces no quise hacer nada, yo me subí para aquí arriba, y espero un poquito más. Era hora de cierre, y más tarde, porque venían a rezar a las siete de la tarde, cuando nosotros cerramos a las siete, pero tenían un problema, y decían, bueno, pues si vosotros vais a venir, yo os espero, rezamos el rosario. Bueno, pues bajaron, y la llorera, que cuando al final yo fui donde ellas, ya con idea de cerrar, me dijeron que ya se les había pasado, y me dijeron, mirame si hueles a rosas. Pues no, no hueles a rosas. No oliste. No. Pero ellas dos habían sentido, los los dos los dos, pero muy intenso. Muy intensamente. Y ellos entendieron, por supuesto que nada, la presencia de la Virgen. Sí, sí. También hubo un caso de uno que me mandó un WhatsApp, diciendo, también, vinieron dos personas, uno era, no sé, era primo, uno del otro, y uno había, tiene unas oleadas de rosas, pero muy marcadas, y el otro nada. Un poco, le daba un poco de envidia, ¿no? De que hubiese conseguido oler de esta manera, y que él no. Pero son cosas que se dan. Yo me acuerdo, antiguamente, cuando se rezaba, y había mucha gente ahí, que olíamos a rosas, y era como una ráfaga, y la ráfaga, la gente decía, ahora, 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 y cuando ellos le decían, ahora, ahora, yo ya no la, algunos de aquí, ya no la olían, porque ya había pasado. Esto es muy común. Supongo que será en todos los lugares donde hay apariciones, ¿eh? Es una presencia de la Virgen, que se hace notar. Tremendo. Deduzco, Miquel, que no había rosas en el lugar donde percibiste ese arroz. Claro, ese detalle. No, no lo sabía. Sí que es cierto que está relacionada la presencia de la Virgen con ese olor a rosas. No sabemos, ciertamente, si yo lo que percibí, que yo sí que es cierto que percibí ese olor, era, bueno, pues algo de, como se dice en términos parapsicológicos, clariesencia, o algo así. O era simplemente, pues, flores de un árbol florido, ¿no? Que había muy bonito. Pero sí que es cierto que olí, ¿no? Lo que pasa que ya sabes que en términos de fe, cualquier tipo de síntoma, pues puede ser ya aludido a la Virgen o a otras apariciones que ahí también parece ser que se dan. Pues, si te parece, vamos con el último corte. Hoy en día, usted, bueno, es una de las personas que mantienen, digamos, la Casa de la Virgen en oración, me refiero, que coordina la oración, como hemos visto antes del rosario. ¿Cómo se coordinan para ayudar al peregrino? Pues hay una persona, que es Jorge, que es un empleado del señor obispo o de la asociación, para que mantenga todo esto, ¿no? Hay una asociación. Sí. Y luego, pues los fines de semana, como él lógicamente tiene que tener su periodo de descanso, pues el domingo a la mañana vienen unos peregrinos que se han encargado de por la mañana y yo lo voy haciendo siempre por la tarde. Hoy es sábado porque hay otras personas que también son peregrinos que se han hecho cargo durante muchos años. Entonces, aunque tú me has visto casualidad hoy, otras veces igual no intervengo yo. Claro, claro. Simplemente lo hacen otras personas. Hoy es sábado 25 de junio de 2022. Además, cumplo hoy 42 años. Qué mejor... Felicidades. Qué mejor... Además, que cuando vives a venir. Sí, sí. Qué mejor lugar para celebrarlo que aquí, ¿verdad? Y volver a la santísima vida. Hombre, eso ya un privilegio. Inmerecido. Pues muchísimas gracias, Emiliano. Bueno, se me ocurren mil cosas más, pero bueno, iremos poco a poco. Yo creo que con esto ha sido ya, vamos, más que un pildorazo ha sido muchísima información muy interesante. El libro, por ejemplo, contempla todas las apariciones. A ver, Miquel, esto parece como muy amable y como muy entrañable y de repente vas y dices que te echan. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó por medio? Hay otro corte por ahí, pero no he querido ponerlo porque tampoco es que recoja, porque hay cortello, evidentemente, pero sí que es cierto que ahí, bueno, Emiliano sigue hablando y de repente la conversación deriva en otro tipo de cosas, como es lo que decía anteriormente que el tema preternatural, el tema del diablo, del demonio, porque dice que la Virgen, cuidado, a veces puede no ser la Virgen. y ahí la conversación ya se torna incómoda para este hombre que creo que ha comentado un tal Jorge, que es la persona que ha colocado ahí el arzobispado o el obispo o el que sea, que pertenece a la iglesia y que digamos que es un guardés o en este caso inquisidor, en mi caso, que me echó directamente. Bueno, cuando Emiliano comienza a hablar de estos temas, bueno, yo entiendo que incomodaría lo que decía Emiliano, no lo que digo yo, porque yo la verdad que estaba escuchando, dice que la Virgen se aparece siempre de la misma forma y vestida de la misma manera. Y la Virgen, cuidado, advierte, toda aquella aparición que sea con otro ropaje o de otra forma no soy yo. Claro, esto me pareció tremendo. Entonces le dije yo a Emiliano, entonces puede ser que no siempre sea la Virgen la que se ha aparecido. Y en ese momento de la conversación, cuando Emiliano me está dando respuesta a ello, aparece este señor que iba a decir muy amablemente no fue amable, dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, no se habla más dentro porque se está molestando a las dos peregrinas, en este caso que había allí, que además ellas mismas dicen, no, si no nos están molestando, si estamos muy atentas escuchando la conversación. O sea, el que realmente le estaba molestando era esta persona que me dijo que por favor que no continuáramos hablando allí y tuvimos que salir. sé o me consta que esta persona también ha tenido, digamos que en función de lo que se hable dentro de la casa no le gusta y en este caso pues le incomodó y directamente nos echó Santi de allí, o sea que es curioso, sí. En fin, oye, pues este ha sido tu periplo por uno de los enclaves marianos más notables y más increíbles de España. Así que ya solo me cabe felicitarte, bueno, lo primero, felicitarte por tu cumpleaños. Sí, coincidió que era el 25 de junio y estábamos allí y bueno, fue un cumpleaños, hay que decir, nunca había tenido un cumpleaños, digámoslo, mariano, nunca lo había tenido. Ya, pues mira, año mariano, tienes este año. Esa peli está bien, ¿eh? Sí, sí que lo está. En fin, Miquel, que solo cabe felicitarte por tu buen trabajo y bueno, desear que en la temporada que viene sigas sorprendiéndonos y descubriéndonos nuevos lugares, nuevos personajes, nuevas películas y esas cosas apasionantes que compartimos. Pues encantado, Santi, siempre muy curioso lo que intentó traer y en este caso también agradecer a Emiliano pues bueno, que nos atendió muy amablemente, la verdad. Un lugar que he intentado pues transportar al oyente de Dex y que espero que lo haya disfrutado y se haya sentido cerca de esta casa de las apariciones y quién sabe si a alguno pues se le puede aparecer o que nos digan que nos digan en los mensajes que son muy interesantes cada vez más. Ya lo creo que sí, la participación de los oyentes cada vez es más importante. En fin, Miquel, que lo dicho, un abrazo muy pero que muy grande y nos vemos la temporada que viene. Un abrazo, gracias. Gracias.